Voy a cantar un corrido Son los versos de un amigo muy querido en la región Virgen González Quirós le dice en el pitayón El rancho Laguna Seca lo vio nacer, no lo olvidó Todos los alrededores el pitayón es querido Lo cuidan y lo respetan por el modo que ha tenido En la ciudad de Hermosillo prisionero lo tomaron Y después a Culiacán al pitayón trasladaron Cinco años estuvo preso pero libre lo dejaron Hoy lo ven pasear a gusto gozando la libertad Las amistades le sobran porque habla con la verdad A la gente distinguida la trata con seriedad Las mujeres y la banda siempre han sido su pasión Y les dice el pitayón que le sobra el corazón Va a quererlas a toditas y sin hacer distinción Siempre anda muy bien armado con escuadra y portadores Su cuadril siempre relumbra la quiere pa' los traidores O pa'l que tiende al quitío o alguno de sus amores Se despide el pitayón con su tejana de lado Es el hijo del pollero por algo salió aventado Hijo de tigre pintito se ha dicho y se ha comprobado Hijo de tigre pintito se ha dicho y se ha comprobado